... Siete de la mañana, treinta y ocho minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a la calle con el Choco. Tenemos información de último momento. La presentamos. La información no se hace esperar. Ahora, último momento. Ocho menos veinte casi en todo el país. Vamos a volver a la calle con el Chueco porque hay información de último momento. Chueco, contanos, te escuchamos. ¿Por dónde estás? Agostina, Pablo, estamos en el mismo lugar donde estuvimos en la salida hace instantes, en la primera salida de la jornada del día de hoy. La información de último momento nos lleva a indicar que hay un inminente operativo interárea de la policía de la provincia de San Luis, con efectivos del DREAM, efectivos del PAC, como ven en imágenes, efectivos de la comisaría primera a cargo del inspector Giralde, y por supuesto está Patricio Morán, el jefe de inspectores de la municipalidad de la ciudad de San Luis. Esta información de último momento, donde todo el personal de inspectores municipales y policías de la provincia van a desarrollar un operativo, reiteramos, un importante operativo en contra del comercio informal e ilegal en la ciudad de San Luis, mal denominado Mantero. En este preciso momento inicia este operativo, se están labrando las actas, Pablo, Agostina, para el inicio de este operativo ya están dispuestos en diversos sectores de la ciudad, los inspectores municipales con asistencia de la fuerza pública. Estamos hablando de la policía de la provincia de San Luis, más precisamente los efectivos de a pie, también el DREAM, por supuesto, y el PAC, que son los bicipolicías, mal denominados bicipolicías, o coloquialmente denominados bicipolicías, que ya están. Hay más de 50 efectivos afectados, Pablo Agostina, a este, perdón por el pilonasmo y el recuerdo a Emiliano Blanco, a quien le mandamos un saludo. En este momento están terminando de delinearse las actas de trabajo, estuvimos recién hace instantes con Patricio Morán, que en imágenes ustedes con la carpeta azul, con el handy en su mano, estuvimos charlando unos segundos con él, y es inminente este operativo para evitar el trabajo informal, por reclamos que han realizado los comerciantes formales de los distintos locales, y también por la gente, la ciudadanía común, por la imposibilidad que hay de utilizar las veredas. El ancho de las veredas, recordemos, en el microcentro de la ciudad es pequeño, es angosto, y por eso también se han recibido gran cantidad de reclamos. Esto sumado a los reclamos que hubo de la Cámara de Comercio, Producción e Industria de San Luis, que solicitaban la asistencia para ya frenar con la informalidad en este tipo de comercialización. En su mayoría, productos importados, sin documentación, y se han determinado también incluso trabajo infantil, niños que estaban trabajando, vendiendo este tipo de productos también. Empiezan a desplazarse los distintos efectivos, ven ustedes en imágenes, a los distintos sectores de la ciudad. Hay en Colón y Pringles, hay efectivos policiales y municipales, también en Rivadavia y Belgrano, también hay efectivos en San Martín y Pringles. Aquí están terminando de terminar las cuatro cuadrillas que restan, que son las que seguramente tendrán mayor actividad, porque son las que van a la zona circundante de Paseo del Padre, y hacia aquel sector se dirigen. Es el lugar entre Vía Rivadavia y Paseo del Padre, casi hasta llegar a Pedernera. Recordarán ustedes que en ese sector, frente a uno de los emblemáticos bancos de la provincia de San Luis, de la República Argentina, ahí es donde se establecen habitualmente la mayor cantidad de comerciantes informales a tratar de vender sus productos de una manera poco eficiente. Vamos a ver si podemos tener la palabra de los protagonistas mientras terminan de diseñar este operativo de seguridad. Está el inspector Giralde, como decíamos recién, Patricio Morán también está, de inspectores municipales, y están terminando de determinar, también hay efectivos del DRIM aquí, están tratando de determinar en este momento cuáles serán los últimos sectores, donde va a abarcar este operativo importante, imponente operativo que se va a desarrollar aquí en el microcentro de la ciudad, Agostina Pablo. Choco, ¿qué va a pasar? ¿Se les va a pedir a los manteros, a los trabajadores informales que no se ubiquen en este lugar donde habitualmente los vemos, donde los vemos todo el día allí en el microcentro puntano? Específicamente, ¿a qué apunta este control, Choco? Principalmente eso, no utilizar el espacio público para la comercialización informal, ya que en este caso no se contribuye a una sociedad con impuestos provinciales, impuestos nacionales, y se utiliza un espacio público no determinado. Recordemos que esta zona estaba determinada para los artesanos. Ustedes ven los puestos que hay ahí en Plaza Pringles para los artesanos. No es este el caso, no están dentro de esta formalidad. Para uno realizar, esto lo dicen varios especialistas, para uno desarrollar una actividad comercial debe estar dentro de los estratos que especifica la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando menos. Estamos hablando de AFIP, o la DPIP, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, que es la entidad de las mismas características, pero de índole y jurisdicción provincial. Bueno, esto no se está cumplimentando, es un delito federal, por tanto, se empieza a establecer este control, en principio, de los denominados manteros, el comercio informal de la ciudad de San Luis. Así que seguramente vamos a tener novedades en el transcurso de la mañana. Nosotros vamos a ver si podemos tener la palabra del inspector Giralde, a ver si nos puede comentar cuál es el desarrollo del operativo, y vamos a ver si también Patricio Moral nos puede brindar algunas palabras. Ahora se están terminando de delinear este operativo que es importante, Pablo Agostina. Mucha dimensión, gran cantidad de efectivos ya están dispuestos alrededor del microcentro de la ciudad. Aún no se ven comerciantes de estas categorías y estas características que seguramente estarán llegando en el transcurso de la mañana, habitualmente llegan en el horario de las 8. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. No, sigue todavía, no, me hace enseña, creo que en un ratito seguramente nos darán los pormenores de este detalle, pero están terminando de delinear este operativo. Si les parece, chicos, volvemos en un ratito, nosotros nos ordenamos un poco, recibimos un poco más de información y compartimos con ustedes. Antes de despedirte, este operativo será específicamente allí, en lugares como La Plaza, como Paseo del Padre, allí hemos visto frente a la Catedral, en la zona de calle Pringles, vía Rivadavia, calle Pringles, frente al Banco. Pero la idea es evitar, Chueco, que se posicionen en estos lugares, porque a esta hora ya comienzan a llegar los trabajadores informales denominados manteros a estos lugares, ¿no? Claramente, Pablo, es exactamente lo que decís. Y justamente son cinco cuadrillas que ya están diseminadas en esos sectores que vos mencionabas. Cerca del casino que está cercano a la municipalidad de la ciudad de San Luis por calle San Martín, hay otro operativo dispuesto, obviamente, paulatino y paralelo a este, de las mismas características, en Colón, y en Pringles, donde están los bancos de Galicia y Banco Macro, y también Banco Superbiel. Otro equipo está en la esquina de San Martín y Pringles, y otro equipo, el que vieron ustedes salir caminando hacia ese sector, está en Rivadavia y Junín, en la zona de Paseo del Padre, en este tramo peatonal que hay entre Junín y Pedernera. Bien, Checo, ¿se habla de decomisar la mercadería o también de colocarles multa a los ciudadanos? En principio, la solicitud es que depongan la actitud de comercialización informal. A partir de ello, si hay caso omiso, la Constitución Nacional y también, por supuesto, los escritos que han determinado estas características, preven como multa el decomiso de los productos de la actividad informal. Por tanto, lógicamente, que necesitan la asistencia de la Fuerza Pública, y a ello se ha tenido premura. Llegó muy temprano el oficio, en realidad llegó el oficio la jornada del día de ayer para la Policía de la Provincia, que se dispuso a preparar este operativo, que ya está dispuesto. Así que, en respuesta a tu pregunta, Agos, la respuesta es sí, en el caso de que no depongan su actitud. La solicitud será que depongan esa actitud y que se trasladen hacia otro sector donde puedan comercializar sus productos sin perjudicar a la ciudadanía que transita por este lugar y a los comercios que pagan sus impuestos y tienen sus locales comerciales dentro de un contexto pandémico. Recordemos, ahí no hay una salubridad muy formal para la comercialización. No hay alcohol en gel, no se respeta el distanciamiento y varios otros sectores. También se atribuiría el 205 del Código Opinal a tal efecto también, ¿no? Bien, lo que vos decís, ayer estaba con una persona justo en la tarde y tocaba ese tema, es decir, de poder, ¿te acordás cuando estaban acá cerca del puente que está ahora en la Finorilía, en un lugar así, porque ahí es como vos decís, estamos en épocas de pandemia y la distancia social no se ve cuando uno sale a la vía Rivadavia y todos esos lugares. Exactamente, Agos. Le pido producción si me puede subir un poco el retorno porque están trabajando las máquinas ahí está, perfecto. Muchísimas gracias al equipo. Sí, justamente, ¿no? No se ve el distanciamiento social ni tampoco alcohol en gel ni alcohol para vaporizar, ¿no? Y esto hace que también haya una complicación en ese sentido. Si les parece, yo voy a ir caminando para el sector donde me están dando información que puede ya estar trabajando el equipo de inspectores municipales y por supuesto la policía de la provincia. Voy a tomar una posición por el centro de la calle que no está muy transitada en este momento. Mil disculpas a todos los que están viendo el streaming de Radio La Finora en este momento porque sí, es correcto. Voy con más velocidad. Ya está trabajando la policía de la provincia y los inspectores municipales en ese sector. están ya trabajando justamente haciendo la indagación con personas que ya han llegado a ese sector y, bueno, justamente lo que decíamos, ¿no? Se está trabajando en esta investigación y en ese pedido, en esta solicitud de deponer la actitud de comercializar en espacios públicos y sin las medidas de seguridad. Chueco, bueno, vemos allí, obviamente, veíamos el operativo, la disposición de cómo va a ser. Estos son los lugares donde vos vas pasando y que habitualmente está ocupado por manteros, allí frente a los colegios, tanto el que se encuentra por calle Rivadavia como el que se encuentra aquí por, bueno, por aquí por donde va el Chueco, por calle Junín, el que se encuentra por calle San Martín también. Son lugares que habitualmente vemos manteros en las veredas, en estos lugares. Y también hemos escuchado las quejas, el pedido por parte de la CAME, de la CAME, de la Cámara de Comercio. La verdad que, bueno, que veremos, obviamente, cómo es la disposición. Acá donde está el Chueco, en este momento te está mostrando, acá estamos viendo, ¿no? Es un lugar que tenemos entendido que no está habilitado para esta disposición la que se encuentra en este momento. Todo tuyo, Chueco. Exactamente. Bueno, justamente está siendo notificada esa persona, ese comerciante informal. Aquí estamos justo al lado del banco hipotecario en Vía Rivadavia, entre el Paseo del Padre y calle Junín. Bueno, ya ha sido notificado y están empezando a retirar los productos que estaban dispuestos para la comercialización. Fíjese que han sido dañadas las plantas, ¿no? Están colgadas con soga desde las plantas que están en este lugar, los productos y esto obviamente daña también la estructura municipal y lo bien que hace el pulmón verde para los ciudadanos. Bueno, aquí están terminando de retirar la policía de la provincia, la policía municipal, perdón, ha notificado con asistencia de la policía de la provincia, ya se está retirando esta mercadería y esto va a ser una constante en la jornada del día de hoy, chicos. Va a estar trabajando el cuerpo único de inspectores municipales con asistencia de la policía de la provincia para que le pongan su actitud los comerciantes informales que habitualmente se establecen en este sector. Bueno, chicos, y vemos obviamente que ya comienzan a levantar la mercadería. Este es un lugar en el que estás presente, Guadalupe, frente al Luanco, que vos pasás 9 y media, 10 de la mañana y es un mantero al lado del otro de varios productos, ¿no? Bueno, y esto es lo que ha originado en muchos aspectos el malestar de muchos comerciantes. Inclusive, hemos escuchado, lo hemos escuchado aquí en los micrófonos de la Finur, que muchos le ensucian las puertas de los lugares, que alguna que otra vez se han encontrado con las puertas de los locales orinados. No quiere decir que haya sido por culpa de estos manteros, no va a tener en cuenta esto, pero dice que se le dificulta el ingreso de gente también hacia sus locales. Bueno, imagino que estos pedidos han sido recepcionados, estas quejas han sido recepcionadas por parte del equipo de la municipalidad y hoy se están tomando este tipo de medidas. Exactamente, además porque este sector va a empezar con trabajos fuertes en lo que es la presentación de la refuncionalización del Paseo del Padre y la colocación de 40 puestos para artesanos, que este sector siempre fue para artesanos, no para el comercio informal. Si bien años atrás, en la gestión anterior, se desarrollaba todo tipo de comercio en el sector del Paseo del Padre, lo que estaba instruido a la municipalidad de la ciudad de San Luis es funcional para los artesanos, para este registro de los artesanos que existe y que van a tener un lugar aquí en el Paseo del Padre. Aquí lo cierto es que ya está el operativo en vigencia, en rigor, trabajando fuertemente para que depongan la actitud los comerciantes informales por estos reclamos que realizaban también los comerciantes formales del sector también, lógicamente, viendo imposibilitado el acceso a sus propios comercios por la imposibilidad que tenían por la gran disposición de comerciantes que hay en este sector. Tal cual, tal cual, Chueco. Bueno, la verdad que es complejo, es una situación compleja en la que se vive y es entendible todas las posturas. La de los monteros que dicen necesitamos vender, necesitamos un lugar y también lo de los demás comerciantes que dicen bueno, pero nosotros pagamos los impuestos todos los días, estamos al pie, estamos haciendo un esfuerzo, estamos regularizando nuestros tributos para tener otro espacio también. Claro, y no solamente del comerciante, también la persona, la gente que sale al centro como que se siente como un poco molesto porque también, a ver, yo no tengo un local en el centro pero por ahí también pago los impuestos y es eso, es que todo el mundo pueda trabajar pero también pagar los impuestos y bueno, esa peatonal se ha hecho para que caminemos y podemos transitar libremente y la verdad es que vos salís al centro y eso es imposible hacerlo, también es otra realidad. Exacto Agostina, justamente, nunca mejor dichas esas palabras, la peatonal está hecha justamente para que la ciudadanía tenga una peatonalización y no está regulado el comercio informal sobre la vía pública, esto de hecho está penado por varios escritos nacionales, provinciales e internacionales también, esto tengamos presente que imposibilita el normal desarrollo de las actividades y es casi desleal si se quiere o no es justo para los distintos comercios que tienen personal a cargo que tienen locales comerciales que pagan electricidad que también pagan sus impuestos al día y tienen y esto es muy importante las medidas de seguridad de protocolo para lo que es esta pandemia de ahí es que hacemos hincapié justamente en esto también desde que hemos llegado no hemos tenido la oportunidad de ver alcohol en gel ni nada por el estilo para que esas personas que vengan a comprar cualquier producto que tenga contacto de mano a mano directamente y esto también es una preocupación bueno este procedimiento que vemos allí se va a bueno cuando el viento ya se hace presente algo que estábamos esperando este procedimiento se va a vivir durante toda la mañana esto este trabajo que comienza allí este pedido bueno de desalojo del lugar va a comenzar a medida que los manteros se vayan haciendo presentes a ver imagino que tal vez hoy no se van a hacer presentes muchos debido a que ya se empiezan a avisar se empiezan a avisar de esta metodología imaginamos si claro seguramente por eso es que está dispuesta la policía de la provincia en diversos sectores de la ciudad donde anteriormente el relevamiento ha indicado que había mayor cantidad de personas bien chico bueno algo más que te vaya quedando por allí estoy justamente escuchando perdón Pablo que hice la interrupción estoy escuchando lo que Patricio Morán le decía a uno de los comerciantes informales que había tenido algunos vituperios para con el personal municipal y el personal policial lo cierto es que ya está firmada el acta ya está hecha el acta y ya se está solicitando el decomiso y se están retirando estos elementos a las personas que lleguen al sector les recomendamos por supuesto que depongan esta actitud para que no pierdan su mercadería principalmente esta inversión que han realizado porque una de las penas lógicamente está regulado no es capricho de nadie sino que está regulado si no deponen su actitud habrá un decomiso de las mercaderías y para ello está dispuesta la fuerza pública la policía de la provincia fuertemente fuertemente en el sector está justamente trabajando a este efecto si a ver se entiende el malestar de los artesanos es entendible se entiende su postura de enojarse de no gustar esta situación es entendible pero también es entendible las demás posturas la de las quejas la de las molestas la de las molestias y también aquellos que dicen bueno pero esto es un mercado ilegal esto no es legal por ende no se puede hacer bueno todas las posturas son correctas viviendas con respeto porque si vos vas a la salada o vas perdón vos vas a flores o a vellaneda la policía te levanta sin ningún respeto te maltrata entonces eso también hay que ver así es chicos y hay una fuerte presencia policial en este momento se está armando un operativo importante fíjense hay policía a pie efectivos femeninos y masculinos porque lógicamente hay comerciantes de ambos hechos y diversidades también por supuesto y está también dispuesto el operativo por parte de la municipalidad de la ciudad de San Luis bueno ustedes los chalecos identificatorios de la municipalidad y también está el jefe de inspectores directamente ha tomado en sus manos por pedido del intendente Sergio Tamayo que tomara en sus manos directamente este tema asistiendo a la policía de la provincia en lo que es hacer deponer en principio darles una solicitud solicitarles a los comerciantes informales que depongan esa actitud de comercializar en espacios públicos sin ninguna regulación de ningún tipo ni de salubridad por protocolo ni tampoco impositiva esto es delictivo por el lugar que se lo mire entendemos la necesidad por supuesto de los comerciantes de una salida laboral informal pero esto complica a la pequeña y mediana empresa al pequeño comerciante que cumple con su con rigor con sus impuestos con un gran sacrificio y imposibilita esto de manera injusta que tengan las mismas cartas para jugar este juego tan difícil que ha sido la crisis que nos ha dejado la gestión anterior es cierto es cierto bueno nos encontramos en un rato abrazo grande Choco estamos en contacto chicos cerramos información de último momento operativo de control de manteros allí en el microcentro de la ciudad de San Luis y en el microcentro de la ciudad de San Luis